¿Qué tal Eli? Buenas tardes, así es esta explosión, accidente que se registró durante las horas de la mañana y en este momento estamos mostrando imágenes de último minuto, en realidad hasta el lugar ha llegado ya la policía para hacer el peritaje correspondiente y se está correspondiendo también a llevar este trailer Eli que pues protagonizó este choque con esta combi, quien habría tratado en todo caso de ingresar y ganarle el paso a esta pesada unidad lo que tú ves en imágenes es lo que ha quedado justamente luego de esta explosión que se ha registrado la cuadra 39 de la avenida Perú justamente aquí en San Martín de Porres y aquí ya se ven los daños de la magnitud de esta explosión, la fachada de esta botica fíjate ha quedado completamente destrozada este orificio, mira Eli, ahí ha quedado completamente roto el concreto, al parecer ha ingresado también un objeto bastante pesado y ha terminado pues rompiendo esta parte, fíjate Eli, esto es lata, es una lata dura que ha terminado hundida producto de la fuerte explosión que se ha registrado, cables completamente regados, se produjo también un siniestro aquí lo que ha ocasionado también que los cables de alta tensión terminen prácticamente derretidos y terminen regados por toda la cuadra 39 de la avenida Perú los esfuerzos también por parte de las empresas ya se están haciendo para poder limpiar están también reponiendo justamente este poste que ha terminado cayendo luego de esta explosión la escena en realidad es bastante desgarradora, fíjate, bastante hollín en este punto de la cuadra 39 de la avenida Perú y te vamos a mostrar también Eli y a todos los televidentes de 24 horas mediodía cómo ha quedado la combi que ha protagonizado justamente este accidente esto es chatarra Eli, prácticamente lo que tú ves en imagen es chatarra no ha quedado nada de esta unidad que ha quedado completamente, fíjate, destrozada, achicharrada, quemada en su totalidad a bordo habían pasajeros que también tuvieron que salir corriendo y fíjate, las viviendas aledañas completamente destrozadas también, verdad, las lunas completamente rotas, destrozadas y el conductor Eli de esta unidad muy temprano por la mañana también informamos que ya había sido detenido César Freddy Espinosa Culca, quien nada más y nada menos tenía 7 infracciones una grave y 6 muy graves y aún así él venía manejando esta combi que finalmente originó el choque posteriormente esta explosión, dos explosiones son las que han podido escuchar los vecinos de esta parte de la cuadra 39 de la avenida Perú, mira, fíjate Eli, completamente el caucho destrozado acá no ha quedado ni siquiera un pedazo de llanta, los alambres, la combi, fíjate, los asientos completamente consumidos por este fuego que se ha originado y que ha, en todo, exacto, siniestrado en su totalidad Ayrton, es prácticamente un milagro que las personas hayan podido salir de este vehículo ocho heridos que pudieron ser evacuados de esta zona llevado por las ambulancias pero lo que tú nos enseñabas, cómo quedaron las viviendas aledañas más temprano mostrábamos que uno de los balones de gas del trailer llegó hasta el tercer piso de esa casa azul que estamos viendo en imágenes, generó un agujero que también tú lo mostrabas en ese letrero y los cristales, las ventanas totalmente destrozadas por fortuna esto ocurrió muy temprano a eso de las seis de la mañana y no había muchas personas en estas avenidas, en sus viviendas porque podría haber sido una tragedia mayor Ayrton una tragedia mucho mayor, lo importante es que se está trabajando en la zona está la policía y están realizando todos los peritajes pertinentes